Buenas tardes, buena tarda. Hola, es difícil competir con la cerveza gratis, pero ya la tenéis de tener todos, así que sería el momento de seguir y a empezar la última actividad de hoy. Uy, espera, aquí, creo que estoy más cómodo para el cámara. La última actividad de distintos proyectos sobre periodismo de datos que ya está haciendo aquí Barcelona que ya estamos haciendo diferentes personas de aquí Barcelona trabajando con datos y proponiendo nuestra historia y sobre todo con la idea de encontrar puntos de trabajo conjuntos, encontrar puntos de lugares comunes y podernos ayudar y hacer más de comunidad que también es uno de los objetivos de la jornada. Entonces, tendremos cinco minutos cada uno. Es muy importante que seamos muy rigurosos porque si no, el CCC debe de cerrar y habrá algún compañero que no podrá presentar, lo cual es una jugada. Así que son cinco minutos por presentación. intentaremos hacer menos de un minuto de cambio y poco más. A la que suele la campana pasa el siguiente. Empieza Juanli con Timeline 15M. Por cierto, aquí están todas las presentaciones. Ahora desde la cuenta de OKFN se tuitearán y las podéis recuperar todas desde aquí. ¿Vale? Y muchas gracias a Moritz por la cerveza. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar el Timeline 15M, que es esto que se ve aquí. Se puede consultar en la página web Timeline15m.cc. Es un proyecto de Arnau Monti, de la Universitat Huberta de Cataluña, y lo hemos lanzado desde Data Analysis 15M, un grupo de investigación que estudia el 15M en el cual estoy. Básicamente es un proyecto de naturaleza que lo podríamos etiquetar como participativo y transmediático, en el sentido de que se concentran relatos de múltiples medios en un mismo canal, que es el blog que alberga la herramienta Timeline.js. De esta manera se albergan los relatos que generan los propios usuarios. Es decir, que nosotros no generamos usuarios, sino que lo genera la gente que participa en este Timeline. Y, bueno, es un proceso transmedia y participativo. Seré breve porque me quedan cuatro minutos. Entonces, las motivaciones básicas son que el 15M hoy no es lo que fue en el 2011, es evidente eso, pero hay una continuidad en el imaginario en cuanto a los objetivos y formas de acción, y nosotros queríamos visualizar cuáles eran esos nodos o esos relatos que se habían generado después de las acampadas. Tenemos tres objetivos, que es abrir un proceso colaborativo, difundimos el proyecto a través de Twitter, lo lanzamos el día 9 de abril. Queremos construir un universo de nodos y relatos del 15M y sus mutaciones, para lo cual habilitamos un formulario de Google Forms en la página web. Aquí tenéis el formulario, una parte, hay diferentes tipos de entradas en el formulario que permiten describir bien lo que es el relato. Y, finalmente, y esto es una cosa obvia, pues interpretar estos textos, estos relatos, y la conversación también que se genera en este proceso. Entonces, utilizamos diferentes herramientas para esto. Aquí tenemos un registro, no se aprecia muy bien, pero podríamos ver a la izquierda básicamente qué tipos de usuarios participan o qué tipos de contenido generan, por ejemplo, y a la derecha cómo ha sido la conversación en Twitter. En cuanto a las primeras observaciones del lanzamiento de este proyecto, pues obtuvimos relativamente pocas entradas, y, básicamente, digamos que generó más discusión o más debate que no contenido. Es decir, que la gente se... Un momento, esto no va. Perdón. Generó más empatía, difusión y reconocimiento del proyecto, y no tanto reapropiación propia del hashtag. Así como conclusiones, para más o menos centrarnos y acabar, este es un modelo escalable. Hicimos una prueba el 9 de abril. Queremos o creemos que podríamos volver a lanzarlo en un contexto donde haya más sensibilidad en torno a este tema y con una campaña mejor elaborada. Digamos que hay tres pros. Básicamente, sin tener muchos conocimientos técnicos, pues se puede generar una facilidad en cuanto a la captura y visualización de datos, porque utilizamos dos herramientas que son muy sencillas, el Timeline.js y Google Forms. Se genera un relato o un universo de relatos en un mismo canal, lo cual esto implica poder conocer elementos no previstos de un fenómeno. En nuestro caso sería el 15M y lo que sucedió después. Y como contras, evidentemente, que esto es un proyecto que depende de los usuarios. Entonces, si no hay alta participación, no hay contenidos. Y si no hay contenidos, no se puede hacer un buen análisis. Por lo tanto, uno de los retos que hay para la próxima vez que se vuelva a lanzar es generar una alta participación. Y en cuanto a los contenidos que se generan, pues hay dos, hemos detectado dos inconvenientes. Primero, que pueden darse casos repetidos. La gente no tiene por qué saber lo que ha introducido otra persona. O puede haber información poco relevante o mal introducida. Lo cual eso obliga a hacer una criba de las tablas con herramientas como Google Refine, que veréis mañana, o otras similares, o que ya habéis visto, por ejemplo. Y luego, en cuanto a otro tipo de retos, es que no basta con tener las tablas limpias, sino que hay que hacer un análisis cualitativo de estos resultados para ponerlos en el contexto y poder sacar publicaciones o estudios en más profundidad del caso. La página web la tenéis disponible. El proyecto está abierto. Es timeline15m.cc. Me quedan ocho segundos, así que los voy a aprovechar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Yo os voy a presentar dos proyectos, con lo cual me han dado cuatro minutos para cada uno. Bueno, el primero es este. Se llama Gouvernoubert. Este proyecto se inició en un hackathon hace un año. Y lo que hicimos primero fue visualizar los organigramas de los departamentos de la Generalitat. Os he hecho una captura de pantalla con solo algunas ramificaciones, porque es que si lo abría todo no se ve nada. Esto es el departamento de presidencia y entonces lo que hemos hecho es visualizar qué cuelga de cada rama y escribir algunas historias. Aparte de esto, la novedad que os quería presentar hoy es que hemos recogido 11 meses de información de cambios en la web de la Generalitat de Cataluña. Y esta información la tenemos almacenada. Entonces, la aplicación que hemos creado se llama el Sismógrafo de la Generalitat para guardar todos estos cambios. Y lo que tenemos aparte de esto es una API para desarrolladores y muchas preguntas. Entonces, yo estoy aquí para pedir ayuda a desarrolladores para hacer visualizaciones con toda esta información y contestar a preguntas como, por ejemplo, ¿en qué departamento llegaron más jefes? ¿En qué departamento hay más entidades que en el año pasado? ¿Dónde va el responsable si su entidad desaparece? ¿En qué departamento desaparecen más jefes? ¿En qué mes hubo más cambios? ¿Y qué cambios son más habituales? Nos gustaría hacer algo como lo que habéis visto en Quién manda de ver bolitas saltando de un departamento a otro con los cambios de responsabilidades. Toda esta información la tenemos, pero es tanta que si no tenemos ayuda no vamos a poder visualizarla. Con lo cual, pues eso, we need you. Queremos visualizar los cambios. Y creo que ya son cuatro minutos. Simplemente, ¿estos son las manos de los y las voluntarias? ¿Alguno? Y simplemente deciros que mi compañero Martín, desde Alemania, aquí tenéis nuestros twitters, Concha Catalán y MV Tango, mi compañero Martín acaba de publicar dos entradas en las que podéis leer más detenidamente que es el sismógrafo de la Generalitat y cómo colaborar. De esto no os puedo explicar mucho porque es todo código y yo, pues aunque me he apuntado a los talleres de mañana, pues todavía no. ¿Vale? Aquí tenéis todos los parámetros y todo esto que seguro que hay gente en la sala que lo entiende. ¿Vale? ¿Cuatro minutos? ¿Sí? Vale. Entonces os explico el otro proyecto que vengo a presentar hoy que básicamente se llama Historias de gasto. Historias de gasto que hemos hecho entre OpenCratio, OpenGov, OpenCratio son unos, es una lista de Sevilla, de periodistas y programadores de Sevilla, pero hay de todas partes porque me he encontrado algunos en la sala. Y luego personas anónimas que no son ni de OpenGov ni de OpenCratio. ¿Vale? Entonces Historias de gasto es la versión en castellano de SpendingStories.org que es una iniciativa de OpenSpending de la Open Knowledge Foundation que tiene OpenSpending gracias a una ayuda de la Knight Foundation. Yo ya conocía SpendingStories y entonces lo que tenéis es que se introduce una cantidad como por ejemplo 100.000 euros en una ventanita, en esta ventanita que os he enseñado antes, que esto es lo que se ve, SpendingStories, how much is it really? Introduces una cantidad aquí y entonces salían cosas, por ejemplo, como el signo de bienvenida de la ciudad de Bournemouth que había costado 100.000 euros. Entonces clicabas aquí y te aparecía la historia con el maravilloso cartel de bienvenida que valía 100.000 euros. y esto lo podías comparar con otras historias. Entonces yo ya estaba siguiendo a los de OpenSpending porque me interesaban los presupuestos de la Generalitat y quería hacer algo con ellos aunque de momento ha sido un poco complicado y entonces vi que los chicos de OpenCratio también estaban haciendo cosas con los de OpenSpending y cuando dijeron que querían hacer una versión en castellano de SpendingStories dije pues yo también quiero hacer esto. con lo cual pues nos juntamos vía virtual y lo que hemos estado haciendo es poner la plataforma esta en castellano online y meter historias. Entonces por ejemplo si en la versión castellana que ya la tenéis disponible a partir de ahora ya que se llama historiasdegasto.org ponéis 100.000 euros pues os sale que 100.000 euros es la asignación de su Alteza Real la Princesa de Asturias anual. Bueno es el 98% es un poquito más lo que se lleva a ella cada año. Si clicáis al lado o sea es como un comparador de historias ¿no? También es la retribución bruta anual bueno el 82% de la retribución bruta anual de la Presidenta del Parlamento de Cataluña y otra historia que os podéis encontrar con la misma cantidad 100.000 euros es casi el 20% del alumbrado de Sevilla en la Navidad de 2013 y finalmente el 0,07% lo que se pedía para la cooperación internacional del Aeropuerto Fantasma de Castellón que de momento sumaba como 150 millones de euros pero todavía no ha aterrizado ningún avión. Entonces esta página sirve un poco para poner en perspectiva el gasto el gasto por aquí ¿no? La última historia casi que me da un poco de cosa enseñarla en esta comparativa porque nos vamos a poner a llorar todos los periodistas que estamos aquí pero bueno la voy a enseñar y es que buscando historias para esta página encontré que la beca para la versión original de historias de gasto de Spending Stories dada por la Knight Foundation fue o sea 100.000 euros son la mitad de esa beca es decir les dieron 250.000 dólares para crear esta aplicación ¿vale? Yo creo que vamos a irnos todos a pedir dinero a la Knight Foundation porque si no no sé qué vamos a hacer. Bueno finalmente de momento tenemos unas 120 historias subidas y pedimos pues colaboración como en OpenGov aquí no tanta ¿vale? Aquí lo que pedimos es que si tenéis historias interesantes pues le dais al botoncito de contribuir está todo muy claro y podéis meter podéis subir vuestras propias historias nosotros vamos a ir tuiteándolas la Open Knowledge Foundation española que tiene este Twitter pues también nos ha echado una mano con el servidor y esto y nada ahí están nuestros Twitters y creo que ya llevo ocho minutos muchas gracias Listo Perfecto Bueno Bueno yo os voy a hablar de un proyecto surgido en la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona surgió de un grupo de investigación que su objetivo era conseguir que el periodismo contribuya a la mejora de la democracia del sistema democrático y que inicialmente empezó por un posgrado que intentaba formar periodistas para los gabinetes de comunicación de los ayuntamientos para la función de periodista de gabinetes de comunicación de 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 gabinetes de comunicación municipales de ahí surgió un documento que se llama decálogo de las buenas prácticas de la comunicación pública que ya tiene unos años pero que sigue sigue vigente y también de ahí surgió la idea de crear una herramienta para poder hacer el seguimiento de los planes de gobierno de un ayuntamiento es decir lo que promete un partido cuando van a las elecciones hacer el seguimiento de cómo se va cumpliendo para eso creíamos imprescindible que los gobiernos de comunicación municipales fueran realmente un servicio público y no un órgano de propaganda del alcalde de turno con nuestra inocencia se nos ocurrió que aparte de los problemas políticos pues había problemas de digamos de técnicos y prácticos de ejercer esa función es decir que los periodistas de los gabinetes de comunicación realmente pudieran dar un servicio al público de la información municipal que es pública o debería ser pública y pensamos que hacía falta una herramienta digital web en línea para poder realizar eso desarrollamos el proyecto pensamos y diseñamos la herramienta pero se ha quedado de momento congelada por falta de financiación porque quien pudiera financiarla pues no está interesado en ella debido a ese fracaso pensamos en que bueno que deberíamos igualmente crear algo que no dependiese de ninguna administración ni de la financiación pública con condicionamientos políticos y nos pareció que lo mejor era precisamente hacer una un trabajo de análisis de la información municipal transmitida a través de las webs de los ayuntamientos es decir hasta qué hasta qué punto la información que emite un ayuntamiento tiene una función de servicio público tiene una calidad suficiente para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos democráticos etcétera etcétera eso inicialmente se hizo a base de excels recoger analizar webs preparar excels y realizar unos informes y luego vimos que quizá la mejor manera era haciéndolo público no quedándose en un cajón haciéndolo público a través de una web la web que veis es la segunda ya ha tenido su primera versión del 2012 esta es la segunda y en esta web a partir de unos 41 indicadores con conceptos muy básicos que pretendemos ir complicando y mejorando aumentando esos criterios de evaluación esos 41 indicadores dan un porcentaje de cumplimiento o de calidad de cada web municipal en los ayuntamientos inicialmente de Cataluña y ahora ya de varias autonomías más porque al proyecto se han sumado diferentes universidades en este caso ahora mismo ya hay de Galicia de Aragón de Canarias Andalucía y Madrid entonces bueno la web más o menos tiene esta la parte más digamos interactiva tiene este aspecto puedes filtrar la información a través de una ubicación geográfica de diferentes maneras poniendo el nombre o a base de un seguimiento geográfico del estado la autonomía la provincia etcétera puedes también filtrar por la cantidad o el número de población por el concepto de capitalidad es decir si esa ciudad es capital de alguna división administrativa y si el alcalde es hombre mujer y de qué partido entonces una vez filtrado te muestra una serie de marcas típicas de Google digamos pero con algunos elementos nuevos estas marcas a través de su color ya indican si veis aquí a la izquierda a partir de una de una gradación que es la que le hemos llamado infómetro indican la la cantidad de cumplimiento las blancas las grises son que no tienen web o no ha sido evaluada en este caso es que no tiene web pero las blancas son las que se quedan del 0 al 25% ya está se ha acabado se ha acabado vale vale que rápido gracias Miguel muchas gracias la web mapa infoparticipa punto com mapa infoparticipa punto com ahora soy yo sí ahora es el fantástico momento después de quitarle el micro a alguien hablo yo es ideal hoy estoy quedando fenomenal en fin yo pertenezco a data en press somos un laboratorio de periodismo de datos y análisis del big data llevamos ya en esto el periodismo de datos pues desde noviembre de 2011 que es cuando sacamos nuestro primer proyecto y hemos trabajado pues para el periodo de Cataluña Vila web y el diario punto es aquí si alguien está interesado aquí tenéis nuestra web pero bueno la reflexión de hoy un poco es cómo ganarse la vida con periodismo de datos la cual cosa si no tienes a Knight Foundation es todo un problema detrás y entonces hay un concepto que me gusta mucho a mí que es Evergreen Database a mí me lo introdujo Nicolás Cagliaril que es el CEO de Journalize Plus Plus tenéis aquí la presentación para mí es una de las mejores presentaciones y da bastante reflexiones alrededor de cómo financiar proyectos de este tipo y cómo estructurarlos os invito a que después tranquilamente en casa lo leáis y entonces el concepto de Evergreen Database quiere decir que hay una base de datos que atacamos que la tenemos allí y le podemos ir sacando distintas historias de la misma base de datos porque la base de datos en sí se va actualizando y siempre será noticiable entonces desde Datampres cogiendo este concepto de Nicolás intentamos darle la vuelta y encontrar y entonces en el contexto español ¿qué podemos encontrar? pues cada semana después del Consejo de Ministros cada viernes hay una rueda de prensa posterior y en esta rueda de prensa posterior está transcrita en la página de la Moncloa pues que tenemos casi siempre es noticiable y aquí las tenéis y entonces ¿qué dijimos? pues a partir de esto vamos a intentar hacer este concepto de la Evergreen Database vamos a sacar cada vez una noticia de aquí o intentar sacar distintas noticias porque aquí las tenemos desde noviembre de 1996 entonces aquí tenéis hemos empezado a colaborar con el diario somos como un colaborador externo como si fuéramos pues en vez de ser un corresponsal de guerra somos un corresponsal de teclado digamos y entonces hemos sacado dos noticias una más generalista de qué habla el gobierno qué ha hablado esta legislatura y aquí podéis ver pues cuándo habla de pensiones cuándo habla de jubilación las pocas veces que se habla de Bárcenas y como siempre preguntan por los periodistas o también como curiosidad cómo BERT misteriosamente siempre consigue se habla de sus temas en fin y en otra vez pues tenemos en otro caso esto fue un caso de contexto general tienes la base de datos y la explotas pero la base de datos también te permite llegar a otros conceptos de actualidad Arias Cañete es ministro y fue ministro entonces pues analizando los discursos de Arias Cañete podemos decir que no es fácil entender Arias Cañete aplicándole la prueba de Fleskin es decir habla siempre por debajo casi siempre por debajo de 40 y habitualmente de 30 como que sea solo habla bien cuando se la juega mucho el momento clave Carrera de Cañete fue las vacas locas que es cuando más hablado y más claro pero algunas leyes polémicas la ley de costas que está por aquí está con una comprensión por debajo de 30 lo cual pues dice poco y aquí pues bueno también nosotros en broma lo llamábamos el ministro del jamón por las veces que dijo jamón en la presentación de la ley de esto del jamón y volvemos aquí y poco más vendrán más seguir atentos seguiremos trabajando con esta idea y si alguien tiene otra idea para hacer rendible el periodismo de datos yo estaré encantado de compartir una cerveza o lo que haga falta con ellos y seguir debatiendo el tema muchas gracias bueno a ver yo soy Martín González y estudio periodismo y derecho en la Pompeu Fabra y desde hace bastante tiempo llevo interesándome por el periodismo de datos desde las jornadas del año pasado y este año teníamos una asignatura que era de crear tu propio blog online y bueno dale bombo e intenta hacerlo lo mejor que puedas entonces con unos compañeros decidimos hacer una especie del buen nuestro de cada día pero en catalán y con el DOC que es el diario oficial de la Generalitat y bueno aquí lo tenéis no sé si alguien habrá curiosiado en sus páginas llenas de leyes y decretos pero es divertido ¿por qué? bueno ya ha hablado Eva Belmonte antes sobre porque bueno este año no ha hablado de por qué hizo el buen nuestro de cada día pero la idea es acercar esas ideas un poco complejas que normalmente están en las leyes y si no estudias derecho o eres jurista a veces es complicado de saber qué es lo que está pasando en la cabeza del legislador entonces nosotros nos preocupamos de mirar lo que ha pasado e intentar darle un contenido periodístico ¿cómo lo hacemos? pues muy fácil leyendo y al final al final hemos sacado algunas noticias por ejemplo esta de la de la vanguardia hacemos gráficos de ayudas algunas cosas de tasas lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que muchas veces estas cosas no salen en los medios y si no sales en los medios luego no no aparece en ningún sitio pero bueno un fin de semana me dediqué a mirar los presupuestos que habían salido y empezamos a hacer unas pequeñas comparaciones con un gráfico por departamentos y ves como según qué ámbitos bajó bastante crónicas estuvimos en un hackathon e intentamos mirar los presupuestos también era el hackathon de los presupuestos y de ahí salió salieron algunos infográficos y bueno el concepto del buen nuestro de cada día tal vez sea más de texto y nosotros quisimos hacerlo un poco más multimedia y audiovisual y también con entrevistas entonces os voy a poner un poquito de un vídeo que hicimos profesor de redacción jurídica de la universidad Pompeu Fabra no se escucha no se escucha pero no se escucha no se escucha perdón creo que si se escucha esta el tiempo cercando respostas e intentando resolver dudas sobre cómo se redactan las leyes y de qué manera se han interpretado, ya que muchas veces el contenido parece amagarse detrás de una cortina de fuego. Por eso, vamos a citar a Josep Maria Mestres, profesor de redacción jurídica y documental de la Universidad del Ponteu Fabra. ¿Quién es la estructura que té un qual és el document de l'administració? Aviam, aquí jo fa anys vaig escriure un article en què defensava bé o com a mínim suggeria que els documents administratius, sobretot els documents administratius d'aquests senzills, per dir-ho així, que es fan en un full, que simples, diria, doncs que té una estructura ternària, aquests documents té una estructura ternària amb un encapsulament, un moll, un nucli, i un peu, i que això em sembla que és bastant fix. I els documents que ja tenen una estructura més complexa, clar, depèn del tipus de document, encara més o menys, com un acte, més o menys encara hi podries veure una mica. Bueno. Si queréis mirar la web, és vistal.com.cat i ja està. Gràcies. 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 Perfecto, pues nada, me presento, me llamo Enric, soy de aquí de Barcelona y bueno, vengo a presentar un proyecto que sale de una línea de trabajo, de una plataforma, bueno, de la plataforma por auditoría de la deuda, que es una plataforma ciudadana que surgió a raíz del 15M. El proyecto que vengo a presentar es de la línea municipal, precisamente, y se trata del proyecto que estamos moviendo desde hace dos años, que empieza a tener sus resultados, sobre facilitar pequeñas estructuras ciudadanas para que empiecen a controlar desde fuera las administraciones públicas, empezando por la más cercana, la municipal. Entonces lo estamos vendiendo como una herramienta ciudadana para hacernos con el control de las cosas que nos importan. Entonces, básicamente, ¿qué es este proyecto que estamos vendiendo? Pues este, un espacio autoorganizado, ¿vale?, desde fuera de la administración, ¿vale?, para de alguna forma empezar poco a poco a fiscalizar y entender entre todos cómo funciona la administración pública. ¿Con qué objetivo? Pues por un lado, pues la de fiscalizar, ¿no?, controlar, así sabemos que se evitan corrupciones y se evitarían muchas cosas que han pasado en los últimos años, y con una visión más a largo plazo de decir, oye, queremos participar, o sea, hacer ver a la ciudadanía que, oye, sumar y restarlo, lo sabemos hacer todos, ¿de acuerdo? Entonces la visión del proyecto es esta. ¿Qué les proponemos directamente? Pues básicamente les proponemos tres cosas. Primero, que hagan un pequeño equipo, que se organicen, ¿de acuerdo?, que pongan en marcha una web, que es la, ahora está a ver de ella, pero es una web fácil, ¿vale?, fácil de clolar, que permite un par de, bueno, un par de cosas que ahora os comento, y después que una vez ya saben cómo funciona la web, ¿de acuerdo?, y están preparados, pues que la saquen a la calle, ¿no? Estamos acostumbrados a ver herramientas que tienen un potencial ciudadano, de empoderamiento ciudadano muy potente, pero se quedan allí porque la gente no lo conoce, ¿de acuerdo? Entonces estamos formando a gente para que entienda que la gran parte, la parte más importante del proyecto es que salga a la calle, que la ciudadanía lo entienda, que los periódicos, que los periodistas la conozcan, etcétera, y la utilicen. Entonces, básicamente, ¿qué facilita esta herramienta? Pues, bueno, normalmente tardo 50 minutos en explicarlo, aquí creo que no hace falta, o sea, básicamente para que nos entendamos todos, es una mezcla entre dónde van mis impuestos y tu derecho a saber, ¿de acuerdo? Que, de hecho, cuando empezamos el proyecto fuimos a Madrid y me fui a Madrid un par de veces a buscar a David y a la segunda lo enganché y lo estoy hablando con él. Básicamente, ¿qué facilita? O sea, ya no está tan solo en visualizar los presupuestos, se trata de poder interactuar a la administración pública, ¿vale? Con consultas directas y vinculadas a una partida presupuestaria, entre otras cosas. Ya no se trata tan solo de visualizar los presupuestos iniciales o los ejecutados, o sea, se trata de ver las ejecuciones trimestrales, las modificaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más facilita? Pues, obviamente, consultas, ¿no? Consultas públicas que no estén vinculadas hasta a los presupuestos. Y a partir de aquí, ¿qué esperamos? Pues, un espacio para generar conocimiento colectivo, ¿de acuerdo? O sea, si se van generando diferentes observatorios ciudadanos en múltiples municipios, pensad que hay casi unos 9.000 en el Estado español y 947 aquí en Cataluña, pues, se generará mucho conocimiento colectivo que no os preocupéis que tendrá muchas aplicaciones ciudadanas, periodísticas, etcétera. Entonces, ¿y todo eso para esto? Pues, un poco lo que os decía, ¿no? Para visualizar primero, no el trabajo que ya hacen muchos colectivos, ciudadanos, asociaciones de vecinos, plataformas, ¿vale? En su lucha, ¿vale? Para interactuar con la administración pública, ¿vale? Y conseguir información en provecho de todos. Para enredar, ¿no? Para generar redes reales, ¿no? A nivel municipal. Para lo que os comentaba, de acumular conocimiento colectivo, por un lado, para que se generen cosas nuevas, ya veremos qué. Y para ayudar y ponernos todo el grano de arena, pues, a este cambio de cultura, ¿vale? Este cambio de cultura que tiene que salir de políticos, de funcionarios y de ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cómo os animamos a participar? Yo me imaginaba que encontraría un montón de periodistas por un lado y técnicos por otro. Pues, bueno, ya somos todos mayorcitos, os invito a que conocéis el programa y que aportéis lo que… Bueno, si queréis aportar algo, pues, perfecto, ¿vale? Pero, básicamente, pues, ¿a qué os invitamos? Pues, que utilicéis la herramienta, ¿no? Como ciudadanos y periodistas. Y hay cuatro OCMs montados en el Estado español, ¿vale? Cuatro observatorios y ciudadanos municipales. Hay ocho más en Prevision que estamos trabajando. Se van a abrir un par en Grecia, se está abriendo alguno en Portugal. Veremos, es un proyecto atrayente de open source, ¿no? Y está pensado, ¿vale? Para que la ciudadanía pueda participar. Entonces, ¿qué os pedimos? Pues, guay si podéis dar ideas, ¿no? Y apoyo para mejorar la herramienta. Colaborar en la difusión comunicación, lo tenemos ya todo en siete idiomas. El proyecto es una web demo, hay diferentes webs, una wiki, etc. Y, bueno, aportación financiera que en este caso no es lo más importante. Entonces, os dejo aquí un tuit, ¿vale? Para que os podáis descargar la presentación esta más ampliada, ¿vale? Porque aquí, para que podáis entender más de qué va. Y, nada, os dejo aquí la toma de contacto, ¿de acuerdo? Más a continuación veréis enlaces, ¿vale? Que os he puesto con presentaciones más completas en catalán y castellano. Las webs activas para que las podáis ojear. OCM existentes. Y apariciones en prensa, televisión y radio. Muchas gracias. Deciros también que todas las presentaciones están colgadas en el spreadsheet, en este spreadsheet, y lo ha tuiteado antes desde la cuenta de OCAFN, así que quien quiera recuperar algo después, que sepa que está todo aquí. Bueno, este no es un proyecto de vidas contadas, no es un proyecto local, pero sí porque nació aquí justo hace un año, en las primeras jornadas de periodismo y datos abiertos, y tuvimos la suerte de ganar el jacatón que se organizó en esa ocasión. Hay mucha gente que hay por aquí, algunos de ellos. Entonces, el proyecto que empezaba muy sencillo, era un proyecto relacionado con la memoria histórica. Yo vengo de Pamplona. Había un libro clásico que documentaba la represión en Navarra, unos 4.000 fusilados, pero que venían unos apéndices con texto, y esos datos no se habían volcado nunca en formato electrónico. Entonces, bueno, escaneamos ese libro, usamos Tabula para sacar los datos, utilizamos OpenRefine para limpiarnos y los mapeamos con CartoDB. Era un proyecto como muy didáctico para aprender lo que era el periodismo de datos. A lo largo de este año, quisimos continuar con el proyecto y crear lo que sería una memoria, una plataforma de memoria histórica abierta y colaborativa, en software libre, donde los datos estuvieran con licencias libres, etc. Entonces, nos pusimos en contacto, no me saltó todo esto, lo podéis leer, organizamos unas jornadas en Pamplona y nos pusimos en contacto con otras plataformas de memoria histórica que existían. Nómese Voces en Galicia, todos los nombres, el Memorial Democrático aquí en Cataluña y el Fondo Documental de la Universidad Pública de Navarra. Entonces, un poco nuestra sorpresa fue que todo el mundo, el mundo académico, que normalmente reclama a las instituciones que se abran los datos, una vez que los tienen no los quieren soltar. O sea, se liberan para quedar encerrados en otro receptáculo. Bueno, entonces, bueno, como a las malas no pudimos, hemos pasado a una fase en la que estamos volcando todos los listados existentes, aparte de estos que son más regionales, hay otros que son temáticos, los anarquistas tienen sus fondos, los de UGT tienen sus fondos, los socialistas, etc. Bueno, estamos volcando todos esos datos y estamos ahora mismo en una fase de recabar apoyos. La amapola, elegimos la amapola como símbolo del proyecto, entonces, bueno, te estamos recogiendo apoyos de gente que saca fotos. Estamos trabajando en una plataforma en la que tratamos tres tipos de entidades, lugares en los que han pasado cosas, eventos, o sea, momentos en los que han pasado cosas y personas involucradas, ¿vale? Entonces, de una manera semántica podemos construir mapas, entonces, por ejemplo, tenemos mapas de las fosas comunes que hay en Andalucía, en Cataluña, País Vasco, etc. Podemos recoger historias de personas y podemos recoger líneas de tiempo, ¿vale? Jugando con esos tres conceptos, podemos cambiar de visualización y contar historias en base a esa plataforma, tenéis enlaces a las demos que estamos trabajando. Entonces, bueno, es más contaros, nos apetecía contar lo que habíamos estado haciendo este año, la verdad que es un año y ha pasado muy rápido, tampoco estamos 100% dedicados al proyecto, al proyecto, entonces, os invitamos a que sigáis el proyecto, que os amapolicéis, si queréis daros nuestro apoyo y en breve, supongo que empezaremos una campaña de crowdfunding con goteo y nada más. Eso es todo lo que... ¿Para qué pasa? ¿No pasa más? ¿A la página de gracias? Pues gracias. Venga. Hola. Soy Julián Minguillón, soy profesor de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC y soy miembro del grupo Cataluña de las... Este grupo lo formamos, bueno, gente de diferentes colectivos, gente de la Generalidad de Cataluña, está aquí Margarriga, está Mónica también, etcétera, etcétera, y somos un grupo de gente que tiene como objetivo hacer promoción y difusión de lo que es los datos en abierto, la administración abierta, etcétera, etcétera. Yo, personalmente, como profesor e informático que soy, pues siempre me ha gustado el tema Open y todo lo que tiene que ver y ya el año pasado, como una de las primeras actividades del curso, del grupo, perdón, decidimos hacer un curso, un curso introductorio a lo que es datos en abierto. Quizá alguno de vosotros ya lo hicisteis, de hecho, del curso salió un taller y del taller salió alguna de las experiencias que nos han explicado hoy, lo cual me congratula. Y, bueno, se trata de que vamos a repetir el curso a la segunda edición. Este curso, básicamente, presenta los conceptos de qué son datos en abierto, las definiciones básicas, herramientas, etcétera, etcétera, el ciclo de vida. Y la idea es que, bueno, el curso sirva para que más convertirnos en expertos en lo que son datos en abierto, sobre todo para sensibilizar en la importancia y posibilidades que tiene el tema. Dentro también de lo que es Cataluña Dadas, ya sabéis que la semana que viene es lo del, bueno, del 5 al 11 de mayo es la Big Data Week, que se hacen un montón de actos. Hay una inauguración, que es lo que tenéis aquí, en esta entrada de aquí del blog. Yo no he hecho una presentación. Eps, perdonad. Bueno, ¿algún mouse en la sala? A ver, aquí lo tenéis, ¿no? Pues, hoy 25 estamos presentando esto. Del 5 al 11 de mayo hay un montón de actividades de las cuales podemos destacar, pues, la sesión inaugural del día 5, los talleres que organizamos con Outliers los días 6 y 7, la conferencia principal el día 8 y la hackatón del fin de semana, del 9 y 11. El 12 de mayo, que es el día siguiente de la Big Data Week, empezamos el curso. El curso está a la inscripción abierta. En el propio, en el blog encontraréis la manera de inscribiros. Es gratuito. Completamente una filosofía open, de compartir. Es decir, que si ya sabéis de Open Data, sois bienvenidos para que compartáis lo que sabéis. Y si tenéis ganas de aprender, seréis bienvenidos para que intentéis aprender alguna cosa. Y después del curso, que durará unas 5 o 6 semanas, en función de cómo lo veamos, pues, haremos 4 talleres específicos sobre cada una de las 4 fases, digamos, del ciclo de vida de los datos en abierto. La primera sobre, bueno, una general sobre herramientas básicas para la manipulación de datos. Luego haremos un taller más específico para herramientas de captura y proceso de datos. Open Refine, etcétera, etcétera. Algunas ya las conoceréis. Luego haremos un tercer taller ya sobre, básicamente con R, sobre análisis estadístico y minería de datos sobre conjuntos de datos en abierto. Y una final con R, sobre herramientas específicas para la visualización de datos. Y veremos un poco, pues, de Processing, de D3JS y quizá también de Gefi. No está en esta lista porque no es una actividad abierta, aunque estamos, bueno, me estoy peleando con ello. En octubre también, justo cuando acabe el último taller, empezaremos un, vamos a ofrecer un crash course de unas 8 semanas de introducción a la programación con Processing, que yo creo que tiene como target dos grupos. Uno, gente que no, digamos, que siempre le habría gustado aprender a programar y le ha dado miedo y nunca lo ha hecho. Y otro, que yo creo que sois unos cuantos de los que estáis aquí, que sois, pues, periodistas de datos, que quizá con cuatro líneas de código seríais capaces de visualizar vuestras propias datos o crear vuestras propias infografías. Y este curso también lo anunciaremos aquí. Y, de hecho, nada más, animaros a que os apuntéis al curso. Si lo hicisteis también, que compartáis lo que aprendisteis y lo que seguro que habéis aprendido este año. Y nada más, cualquier idea, comentario o sugerencia, la podéis dejar en forma de comentario en el blog y será muy bien recibida. Y nada más, muchas gracias. 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 Bueno, hola. Os voy a presentar el proyecto Fugados. A ver, pantalla entera está o no. Bueno, soy Eli Vivas, trabajo en el periódico de Cataluña y este proyecto lo hemos hecho junto con Francisco José Moya, que está aquí, y Miquel Eca Tansaro. Yo trabajo en el departamento de infografía del periódico de Cataluña. Y este proyecto lo pusimos en marcha gracias a que el año pasado, cuando se iniciaron las jornadas de periodismo de datos, las primeras, Eva Belmonte estaba aquí y anunció que había un premio, que era el BBVA, que me parece que os presentasteis vosotros también. Y nosotros quedamos segundos. No sé vosotros cómo quedasteis. Primeros, vale. Pues nosotros quedamos. Bueno, hay una gran diferencia, como podéis ver. Fugados trata de investigar la fuga de cerebros en España. Que es un fenómeno que no se puede cuantificar porque no hay datos oficiales que lo cuantifiquen. Estos días se está hablando sobre el periodismo tradicional, las diferencias que hay entre el periodismo tradicional y el periodismo de ahora. Se habla porque yo creo que nos tenemos que justificar si realmente el periodismo de datos, porque muchas veces oye esta pregunta, si el periodismo de datos es lo que se ha hecho siempre o es una cosa novedosa. No sé si a vosotros os pasa, pero muchas veces dicen, si esto es lo que se ha hecho siempre. Bueno, pues vamos a ver si es lo que se ha hecho siempre. Es verdad que nosotros en infografía, yo trabajo hace 17 años en infografía y siempre hemos trabajado con datos y siempre hemos trabajado con visualizaciones. Pero cuando un periodista normalmente hacía un reportaje y lo sigue haciendo en el periodismo tradicional, dice, bueno, voy a buscar un par de testimonios que me avalen esto. Bueno, busco, a ver, a veces estamos en el periódico y nos llega un mail de alguien que dice, bueno, oye, alguien conoce a alguien que tenga una planta de marihuana en su casa, por ejemplo. Y esto se ha oído en la redacción y se oye muy a menudo, ¿no? Normalmente trabajamos de esta manera. Entonces buscas, pues nosotros queríamos hacer un reportaje sobre la fuga de cerebros y buscaríamos a los científicos. Estas dos, en concreto, son dos fugadas nuestras. ¿Qué hacemos ahora con el periodismo de datos? Nosotros no habían datos, decimos, bueno, podríamos hacer un formulario, dice, vamos a buscar unos cuantos testimonios. Y entonces hablábamos con Fran y dice, bueno, ¿cuántos serían unos cuantos? ¿30? Pues, o 600, ¿no? No sé, ¿cuánta gente podemos encontrar para hacer una encuesta y preguntarles por qué se han ido? En ese momento estábamos viendo que mucha gente, muchos investigadores estaban yendo debido a la crisis. En el año 2009 empezaron recortes en investigación y ahora mismo hay un 37% de recorte en investigación en España. Queríamos saber cómo les había afectado a los investigadores estos recortes. Porque la movilidad en los investigadores es una cosa inherente. Los investigadores siempre se van porque quieren mejorar. Pero ahora lo que estaba pasando es que se iban por otros motivos. Bueno, aquí tenemos el mapa de lo que hemos hecho durante todo este año, más o menos. Hemos conseguido encuestar a 800 investigadores y hemos llegado a 58 países. Una de las dificultades más importantes que tenía Fogados es que nosotros trabajamos en el periódico y cuando hicimos la difusión de esta noticia, porque hicimos un reportaje, llegamos prácticamente a la gente de España. Pero claro, si nosotros queremos llegar hasta los científicos que están donde nos interesa, tenemos que buscar otras vías de difusión. Entonces, Google Analytics nos servía muy bien para saber dónde habíamos llegado. Vemos que a Sudáfrica no llegamos, como podéis ver. Bueno, a Sudáfrica no, perdón. A África no llegamos. Y entonces íbamos mirando de conquistar los terrenos donde no teníamos acceso. ¿Qué hacíamos? Lo primero que hicimos es contactar con las dos principales asociaciones que hay de investigadores en el extranjero, que una está en el Reino Unido y otra está en Alemania. Son la Cero y la CERFA. Se crearon en el 2012 y tienen muchísima fuerza ahora mismo. Pero eso nos hacía que la muestra fuera muy, bueno, solamente tenemos investigadores en el Reino Unido y en Alemania. Entonces, contamos con la Federación de Jóvenes Precarios. Así la muestra se hacía más heterogénea. Y ahora lo que está pasando, gracias a Internet, es que en este último año se están creando como setas asociaciones de investigadores en el extranjero. Entonces, esto puede ser, nos dicen ellos, o bien porque están aumentando, es decir, que sí que es verdad que los científicos están inmigrando y también porque se están estableciendo estas redes gracias a Internet. Estas asociaciones que son en Australia, en el Pacífico, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Suecia, por cierto, uno de los fundadores de CUSA, la nueva asociación de investigadores científicos en el Reino Unido, es uno de los jefes de Mapbox, es español. Si queréis el contacto lo tengo. Bueno, Mapbox es una plataforma que hace unos mapas increíbles. Bueno, entonces, se están creando todas estas asociaciones con los mismos estatutos, de la misma manera, y a nosotros nos sirve muchísimo. ¿Ya está? Vale, pues ya está. Otro día os lo cuento. Gracias. 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 Gracias.